En el silencio pregunto ¿De mí qué puedo decirte? Nada nuevo que no conozca Que cada día te quiero más, lo sabes bien te sobra Que cada día te quiero más, lo sabes bien te sobra Y aunque intenten separarnos, no podrán lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida, si la quieres Y aunque intenten separarnos, no podrán lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida, si la quieres ¿Por qué? Solamente te hace sentir Algo que jamás había sentido Y es un cosquille, un no sé qué Que recorre mi alma y mi sentido Que viva el amor No podrán derrumbar ese amor Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos El príncipe de Ocaña El propio Ray Yo sé que también te supe Porque amarme te lo han prohibido Pero el que manda es el corazón Y el tuyo está conmigo No sé si amarte es pecado Si lo es vivir es pecado Y si la vida me ha de cobrar Estoy dispuesto a pagarlo Cambiará todo en la vida La costumbre de la gente Pero sé que no podrán cambiar Mis sentimientos Pasarán meses y años Pasará la vida Pero no terminará este amor Ni en la otra vida ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué lindo! Y es un cosquille, un no sé qué Que recorre mi alma y mi sentido No podrán No podrán ¿Por qué? ¡Quíerala, quíerala, quíerala, quíerala! ¡Quíerala! No podrán Bueno, de verdad que estoy enamorado de ese coro esta noche Y es el mes del amor y la amistad Y sé que muchos compraron el ticket para su pareja O al revés, la mujer al hombro, la mujer a la mujer Y veo tantas parejas esta noche Que quiero escucharlos a ustedes solitos con ese coro ahí Que le llegue al corazón y a la persona que ama Que esté donde esté y se lo tienen al lado Abráselo y cántenle, que se sienta duro Vienen ustedes solitos ahí No podrán No podrán No podrán ¿Por qué? ¡Quíerala, quíerala! ¡No, no! No podrán Te amo tanto que nada en la vida Podrás separarlo